bienvenidos mexicanos y mexicanas estamos hoy a sábado 17 de abril del 2021 yo soy su amigo alberto mut de legión vanguardia si les gusta el vídeo les invito a todos ustedes a suscribirse al canal darle like compartirlo y activar la campanita el candidato de movimiento ciudadano de nuevo león afirma que su campaña es financiada por él y su familia y que su partido sólo le ha dado 1.5 millones de pesos comenzamos el día de hoy en la noticia en la que el candidato samuel garcía fue entrevistado para un medio local al ser cuestionado sobre que buscan ganar con las millonarias aportaciones y aseguró que lo hacen por cambiar a nuevo león de los casi 20 millones de pesos que piensa gastar según él dice que ha salido de su propia bolsa y esto comentó es un apoyo que tengo de mi familia yo a mi familia no la escondo ni la oculto y tenemos muchas ganas de cambiar al estado y de cambiar a nuevo león y la ley de hecho permite que tengamos aportaciones privadas veamos el vídeo partido es partido a nivel federal federal local y donaciones que me he hecho yo mismo mi mamá y mis hermanos tú le estás poniendo en tu bolsa y tu familia también como fue la diputada y como fue la de senador pues mira que sacan a cambio tu mamá o tu hermana tu hermana dijiste si mira más que sacar a cambio es un apoyo que tengo en mi familia yo mi familia no la escondo ni la oculto y tenemos muchas ganas de cambiar el estado de cambiar nuevo león y la ley permite que tengas aportaciones privadas como mc es un partido muy chiquito a diferencia del pan y del pri ahí te llega a cascada la presión el presupuesto de la prerrogativa y con eso haces campaña a mí no a mí el partido si bien me va me ha dado uno y medio yo me toque financiar de partidas privadas para hacer mi campaña entonces los casi 20 millones que piensas gastar son son propios y con eso va a salir cierto que la unidad de inteligencia financiera está investigando a tu familia completamente falso yo veo que volvió a trascender otra vez y pero no hay ni notificación ni expediente y luego esa nota de un medio muy chairo de méxico que obviamente se prestó a guerra sucia como ven al ser cuestionado sobre los 20 millones que se piensa gastar en la campaña asegura que son con recursos propios en ese sentido el candidato del pri adrián de la garza adelantó que interpondrá una denuncia de hechos ante la fiscalía general de la república sobre todo por la dudosa procedencia de recursos para la campaña de samuel garcía de acuerdo a sus datos samuel garcía ha reportado ante el instituto nacional electoral ingresos en su campaña por un monto de 14 millones 847 mil 604 pesos mientras que en el gasto lleva reportados 22 millones 470 mil 512 pesos una diferencia de 7.6 millones de pesos entre los ingresos y el gasto como tal el llamado senatore es el político que más ha gastado en redes sociales al corte de agosto inclusive ya había invertido más de 4 millones de pesos en publicidad de facebook para promocionar su imagen rumbo a la gubernatura de nuevo león samuel garcía a sus 33 años y con un montón de escándalos detrás de él busca ganar este 6 de junio y ser el próximo gobernador de la entidad regiomontana y es por eso que sabiendo la importancia de las redes sociales le ha metido a su campaña política 4 millones 157 mil 726 pesos desde el 20 de agosto del 2020 al 22 de marzo del 2021 en su página oficial de facebook una nota rápida multan con 35 mil pesos al hijo de colosio por actos anticipados de campaña pues resulta que en nuevo león son un poco más condescendientes ya que el tribunal estatal electoral multó a donaldo colosio riojas candidato del partido movimiento pues resulta que en nuevo león son un poco más condescendientes ya que el tribunal estatal electoral multó a donaldo colosio riojas candidato del partido movimiento ciudadano a la alcaldía de esta ciudad con 35 mil 848 pesos por actos anticipados de campaña como lo ven ahora que el instituto nacional electoral está muy estricto con los gastos durante y antes de la campaña pues recordemos que por 19 mil pesos les quitaron la candidatura a félix salgado macedonio y raúl morrón para la gubernatura de guerrero y michoacán respectivamente y se le sancionó por haber publicado un vídeo en redes sociales durante el periodo de intercampañas que habría generado apoyo y simpatías a favor de su candidatura el hijo del excandidato del pri luis donaldo colosio publicó un vídeo en sus redes sociales el 25 de enero pasado aunque la publicación no hay frases que llame a favor de él se incluye mensajes de posicionamiento sobre su imagen y nombre refiriendo la candidatura por el partido que lo postula y una plataforma electoral no se limitó a informar sobre su candidatura sino que emitió un mensaje con el que posicionó de manera indebida su nombre con el firme propósito de promover un mensaje de proselitismo electoral ya lo ven mexicanos y mexicanas la mafia del ine sanciona a los miembros de la cuarta transformación y cuando los que pertenecen a la mafia del poder del prime se hacen de la vista gorda como lo ven y bueno y presidente de asociación que asegura que andrés manuel lópez obrador miente 80 veces durante las mañaneras fue denunciado por presunto peculado y defraudación fiscal por 14.2 millones de pesos la asociación civil signos vitales el pulso de méxico presentó este miércoles un informe en el que acusa al presidente lópez obrador de que miente 80 veces durante la mañanera sin embargo el presidente de la asociación enrique cárdenas atraviesa un turbio camino dentro de las asociaciones a este personaje se le ha señalado por los delitos de peculado y defraudación equiparables a 14.2 millones de pesos y se preguntarán ustedes qué tiene que ver enrique cárdenas pues si tiene una trayectoria política el presidente de signos vitales del pulso de méxico tuvo una breve carrera política y cuenta con un extenso camino en las asociaciones enrique cárdenas trató de impulsar su carrera como político independiente pero al no cumplir con los requisitos lo cual intentó por otras vías y finalmente fue candidato del pan del prd y movimiento ciudadano pero cayó ante miguel barbosa actual gobernador de puebla durante su paso por las asociaciones se sabe que enrique cárdenas participó en quitarle el control a manuel espinoza iglesias de la fundación mary steve jenkins este acto se ejecutó para poner al mando a los herederos de william jenkins a quienes se les acusa por presunto lavado de dinero por 14 mil millones de pesos también fue denunciado por álvaro ramírez rivera académico de la benemérita universidad nacional de puebla por el delito de peculado y defraudación fiscal equiparable a 14.2 millones de pesos cuando éste estaba al frente del centro de estudios espinoza iglesias recordemos que la agencia spin se dedica a proveer servicios al instituto nacional electoral y su metodología está basada en analizar el discurso y categorizarlo en distintas categorías sin matizar como ven amigos y amigas cada vez se acerca más la fecha próximo 6 de junio voto masivo para la morena y bueno hasta aquí llegó el vídeo que les pareció pónganme en sus comentarios y recuerden que mi canal legión vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes adiós quieres apoyar el canal comparte suscríbete y activa la campanita gracias